Ciudad y Mermora tiene para contarnos lo siguiente. Vamos a hablar del dólar elegante, vos decías, ¿qué es el dólar elegante? Porque hay tantos. El dólar que lo qué, claro, viene de la cumbia 420 porque ha tocado finalmente los 420 pesos que muchos decían, no, no va a llegar nunca a los 400, bueno, los pasó directamente y por lejos, ayer ya fue noticia. ¿Ayer no estaremos jugando mi guerra a la 440? Ay, ojalá que no, 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 ojalá que no, porque ayer ya fue noticia y fue tapa de todos los diarios, el dólar a 410 pesos. Y hoy no se quedó atrás, cerró finalmente en 418 pesos en esta corrida bancaria que la verdad alerta muchísimo porque sabemos que siempre la consecuencia de esto es finalmente un cachetazo en nuestro bolsillo, ¿no? Porque después... Y ya había venido la semana pasada, de todas maneras. Sí, después te voy a contar un poquito sobre eso porque estoy hablando de algunos aumentos y sigue. ¿No había venido con buenas noticias en masa o no? Sí, pero le duró dos semanas porque después nos trajo la inflación que sube 6 puntos cada mes. No lo puede, perdón, 0,6. 0,6. Que no la puede bajar. El dólar que está disparado. Después tal vez se acomoda y baja un poco y no queda en 418, pero ya nos queda en 405. Cuando veníamos de un dólar de 398, 400, iba subiendo de a centavitos. Acá sube de a pesos. Obviamente no es el único dólar que subió porque estamos hablando de 418 pesos para la compra y se vende a 418, se compra a 414. Y en cuanto al oficial, también subió 50 centavos y está cotizando en este momento en 223 pesos el dólar oficial. Eso es para los pagos en tarjeta, para aquellos que pueden ir a comprar al banco los 200 dólares que tienen de gracia por mes. ¿Cuánto dijiste? Los 200 dólares serían... 223 pesos, el dólar oficial. Sí, más en los impuestos que hay o no. Es para... No, no, el dólar oficial, el que puede ahorrar en dólar, por ejemplo, compra a 223 en el banco de manera oficial hasta 200 dólares. Para eso un montón de requisitos que siempre los repasamos, que tiene que ver con no haberte pedido préstamos, con no haber cobrado también subsidios las empresas donde trabajan. Bueno, son infinidades de requisitos, son pocos los que pueden tener accesos y se consigue a 223. Después el dólar tarjeta, el dólar oficial es a 223. Después tenés, dependiendo de la cantidad de gastos, si se te suma el 65% o el 100%, porque después tenés el impuesto país, tenés el impuesto dólar. Después, al año siguiente, si trabajan en relación de dependencia o son monotributistas, pueden hacer el reclamo de parte de esos impuestos, que es solamente el 40% que tiene la devolución, pero un año más adelante. Lo cierto es que subió también el dólar oficial a 223 pesos y veremos mañana con qué nos sorprende, porque la verdad es que en tantos dólares que nosotros tenemos, porque debemos tener como 14 dólares. El Qatar que llegó para quedarse, se terminó el mundial, dimos la vuelta a todo y seguimos teniendo dólar Qatar, el dólar turista, el dólar ahorro, el dólar soja. Ya tenemos tantos que uno se pierde. Lo cierto es que el más accesible es el más caro, que es el de 4.18, es el dólar blue, que le pusimos la cara de elegante porque tocó los 4.20, que justamente viene con la mano de la cumbia del joven elegante. Y vos decías, bueno, ¿qué vino más a traernos alguna salvación? Y sí, prometió algunas cosas que finalmente no se dieron. De hecho, esta semana hablamos de los aumentos del transporte público. El transporte público que contamos a partir del 1 de mayo empiezan con ingresos hasta de 20, 30% en algunos boletos. Pero además de todo, lo vas a pagar más caro y empiezan los paros, porque a partir de mañana, por ejemplo, comienza paros. Primero, durante la noche en el AMBA, algunas líneas de colectivos que dejan de funcionar por dos cuestiones. Primero, el tema de inseguridad y por el otro, porque la inseguridad del reclamo ha sido vigente. Y el otro tiene que ver con el pago de los subsidios, que es una cuota que todavía se está deudando, que se sigue haciendo reuniones para que llegue ese pago, pero todavía en concreto no llegó. Mañana, entre las 3 y las 16, hay paro de colectivos. Son más o menos 18.500 colectivos que van a dejar de funcionar en el AMBA. De la línea 1 a la 199, así no te confundís, no van a funcionar de entre las 13 horas y las 16 horas. Más o menos, son 10 millones de pasajeros las que usan, esa cantidad de líneas. ¿10 millones? 10 millones de pasajeros, porque estamos hablando de casi 200 líneas de colectivos que están frenados. Son más de 18.000 ómnibus que dejan de funcionar en la ciudad durante esas horas, así que va a ser un paro muy grande. Este puntualmente pide el subsidio, el pago de la cuota y además el incremento del boleto, que nosotros ya vimos y contamos que están aumentando el boleto, pero ellos quieren más. Dicen que de todas maneras no es suficiente, pero no es lo único que va a parar y seguimos también hablando de paros, pero esta vez nos vamos para abajo. Estamos hablando del subte, del subte que ya viene con estas medidas de fuerza, que es de manera rotativa, va circulando entre líneas y también en horarios. Mañana le toca a la línea D y E en el horario de las 21 a 22. Van a levantar los molinetes, van a funcionar, solo que no van a pagar boletos. Es una manera de hacerle un poco de eco a la empresa, de molestarlos, porque va a viajar mucha gente gratis. Así que se levantan los molinetes en las cabeceras, línea D, Catedral y Congreso de Tucumán, en la línea E, Independencia y Bolívar. Y a partir de las 22 horas hasta el cierre, que son las 11 de la noche, no va a haber cierre directamente el servicio. Así que tienen tiempo de viajar hasta las 22, porque a partir de las 22 directamente para el servicio. Así que a estar muy atentos, porque digamos que el horario del mediodía, uno piensa, bueno, no es ni la ida al trabajo, ni el regreso a casa, parece ser intermedio, pero ya te digo, hay 10 millones de personas que utilizan de todas maneras el colectivo del mediodía. Yo ya estoy cancelando todo lo que tengo que hacer mañana. Del mediodía. ¿En serio? Encima juega River, imaginate nulo. Claro, sí. Claro, y no tenía ni un colectivo. No, 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 olvidate, tengo que quedarme adentro de mi casa. Y sí. Directamente. Mañana a las 9 de la noche juega River. Y sí, en mi casa desde las 5 de la tarde ya no existís. Te bloquea todo. Exacto. Claro, qué bárbaro, ¿no? Sí, es tremendo. Así que, aparte, buscás la alternativa, decís, bueno, no voy a un colectivo, me tomo el subte, el subte va también de paro, bueno, un gran dolor de cabeza, en definitiva, para el que necesita moverse en la ciudad de Buenos Aires. Así que mucha atención entonces mañana con los paros y veremos cómo siguen también, porque como son medidas de fuerza que se han instalado de manera rotativa, no es que se hacen mañana y dejan. Hasta que no aparezca el pago del subsidio para los colectivos, vamos a seguir hablando de paros y hasta no llegar a un acuerdo en los subtes con la empresa Emova, también vamos a seguir hablando de paros, lamentablemente. Qué fuerte. Para la segunda tanda ya es como más o menos... Sí. ¿Sí? ¿Está bueno? Sí. Prometo un Mickey Mouse. Bien, me encantaba.